10 con 1, tengo en la línea telefónica y se lo agradezco mucho a Alejandra Barrales, aspirante a la candidatura de la coalición por la Ciudad de México al frente, que forman en esta capital el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Saludos a tu auditorio, buen día. Bueno, semana clave, semana de definición, semana en que se conocerá el resultado de la batería de encuestas aplicada, tengo entendido, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Sí, así es, este fin de semana se aplicaron tres encuestas, más bien tres casas encuestadoras aplicaron un número importante de encuestas para conocer quién es, quién debe ser, en opinión de los capitalinos, quien encabece esta candidatura, efectivamente, como lo describes, esta coalición que tenemos PRD. Uy, se nos cayó la llamada con Alejandra Barrales, nos había costado trabajo conseguir la llamada, vamos a ver si podemos restablecerla, y así que ya la tenemos, qué bueno. Alejandra, perdón, se cayó la llamada, discúlpame. Sí, sí, te decía que efectivamente se levantaron estas encuestas, y que según el acuerdo que signamos todos los aspirantes, estaremos teniendo resultados de estas encuestas, lo más probable es que ya este jueves. Bueno, ¿qué preves tú como resultado de este método de selección del candidato? Pues yo estoy muy animada, yo estoy positiva, y yo creo que el trabajo de ya muchos años, más de 25 años casi, Pascal, que tú me has conocido en diferentes momentos trabajando por la ciudad, estoy animada porque sé que va a rendir buenos resultados, buenos frutos, y pronto, con el apoyo de la gente, pues convertirme en candidata de esta coalición para empezar a plantear ya en la segunda etapa nuestras propuestas que nos permiten de nueva cuenta refrendar el triunfo aquí en la Ciudad de México y seguir haciendo de esta ciudad una ciudad de derechos, libertades, y la más avanzada en todo el país. ¿No es así como misión imposible ganarle a Morena la jefatura de gobierno en la elección de julio? No, de ninguna manera, yo estoy convencida que podemos ganar, no lo digo solo por mi convicción con este proyecto, lo digo porque en política tú sabes que aquí no hay invencibles, es un asunto importante la oportunidad de hablar con la gente, y yo estoy convencida que en este proyecto tenemos todo para animar a la gente, para tener la confianza de la gente y ganar para encabezar el primer gobierno de coalición. Lo que la gente va a tener en este primero de julio es una propuesta de un proyecto de la vieja forma de hacer política, donde buscan convencer que una sola persona es la que puede resolver todos los problemas del país y de la ciudad, y por otro lado el que yo busco encabezar, un proyecto nuevo, que a través de un gobierno de coalición sumando a una gran mayoría podamos resolver de mejor manera los problemas de la gente. Bueno, oye, por último, ¿habrá necesariamente dos que no logren la candidatura? ¿Habrá unidad en ese momento entre los tres? Sí, yo estoy convencida, nosotros hemos sido muy responsables, tenemos claro que estamos en un proyecto, formamos parte de un proyecto, y lo que queremos es que este proyecto vaya adelante. De mi parte, no solamente un tema de prometer, Pascal, tú conoces mi historia y sabes que yo siempre he actuado con responsabilidad, he sido congruente, y esta vez, sin duda, estaremos trabajando para que le vaya bien al proyecto. Bien, Alejandra, pues estaremos pendientes de lo que se da a conocer en cuanto a la definición de la candidatura. Muchas gracias, Alejandra Barrales. Saludos a tu auditorio, a ti también, y feliz año. Gracias igualmente, Alejandra Barrales. Ahí tiene usted a los tres que aspiran a esta candidatura, entrevistados esta mañana aquí en este programa.